Estaban ametralladas. Sí, Rogerín, sí, tú eres el jefe. Y este es otro bancal de puerros. Este petacho de aquí está vacío porque no lo rellené. Pero bueno, aquí vienen puerros escalonados. Y como podéis ver, este también era un bancal de patatas. Utilizo el bancal de patatas y el de puerros al unísono. Ya que en uno voy a tener que mover para sacar la patata, pues el suelo está más blandito para luego meter el puerro. Entonces tengo esta cama y esa cama. De ahí arriba. Este es un bancal que acabo de poner. Con más brasicas. Y bueno, tampoco está tan mal, pero... En fin, hace lo que puede. Y llegamos a los bancales perpetuos, donde estaban los cosmos. Y un montón de plantas juntadas aquí. Ya veis que los cosmos ya han hecho su trabajo. Y ahora se ha liberado un montón el espacio. Los arbolillos del tomatillo, pues quería protegerlos un poquito con las alcachofas para que no estuviera tan expuesto. Pero bueno, hoy a la mañana he venido con la primera helada y la helada llegaba hasta ahí donde está mi cabezón ese de ahí. Hasta ahí llegaba. Y aquí parece ser que gracias a la sombra o... Bueno. Es demasiado hablar. No sé por qué no les ha afectado. Yo pensaba que el frío iba a golpear contra este árbol e iba a caer justo encima de ellos y se iban a ir al otro barrio. Pero bueno. No es que estén estupendos, pero siguen aquí. Y mientras que eso sea así, pues aquí se quedarán. Estos son unos cercos de palé que los utilizó básicamente para hacer esquejes. Estos son esquejes de diferentes plantas. Aquí hice una cama de puerro, pero ya veis, el ratio ha sido lamentable. Y aquí lo que tengo son estaquillas. Sí, esto es sauco. Y aquí he metido el eacnus. Y este es un arbusto. Abelias. No, abelias. No, 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 no. No me va a salir el nombre ahora mismo. Os lo pondré por ahí, abajo. Sí, ya veis. Hay unas cuantas alcachofas. ¿La forma de colocar las alcachofas es esta? No. ¿Es la correcta? Bueno. Tampoco diría que es la más correcta. Es como la he puesto yo. Yo no vengo a deciros cómo tenéis que hacer las cosas. Os enseño lo que hago y vosotros decidís si está bien, si está mal. Yo continúo con mi trabajo de mejorar el suelo continuamente. Sí. Se ven un poco tristones, pero yo estoy contento. Tenemos aquí ya la borraja colocada. Se va a multiplicar. Esto es cebollino. Más alcachofa. Eso es melisa. Esto es rúcula. Está saliendo de las propias semillas que han caído. Aquí tenemos rúcula. Tenemos apio. Sí. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Esto es menta. Menta. Cale. Santolina. Esta planta no me acuerdo cómo se llama. Esto es lupino. Otra planta que genera estas flores. Sí, que parece que están liofilizadas ya. Mira, si tenéis claro cómo se llama, me lo ponéis en los comentarios y lo discutimos. Y nada, pasamos ya a la segunda fase aquí, donde tenía colocados los guisantes. Sí, están ahí, pero seguramente tendré que resembrar en enero. Todo eso está resembrado. Pero bueno, no había mucho éxito con esta locura de tiempo que ha habido. Pero bueno, no me preocupa. Podemos volver a resembrarlos cuando empiecen a calentarse un poco los días. Enero, febrero, está bien. Finales de febrero, mejor. Y aquí tenemos ya los bancales nuevos que hicimos este año. Ahora lo que teníamos aquí era un compendio de lechugas. Y ya veis, esto igual ha sido lo que peor ha salido. La rúcula sigue ahí. Bastante dura. Estas acelgas nuevas están sufriendo. He puesto la malla esta, no por tema de insectos, sino que por el tema de esa madre. Está por ahí con sus crías. Luego os lo enseño. Bueno, entran y hacen esto. Le dan picoteando todas las grasicáceas. Más el granizo, más las lluvias. Pues bueno, creo que toda esta cama voy a tener que volver a plantar. Sí, está bastante mal. Luego aquí puede... Hay un poco de trabajo para deservar. Pero bueno, como veis nada comparado con el rebrote que pudo haber en una cama de volteo continuo. Es de raíz, eso es lo importante. Es lo que permite estas camas. Y luego si voy al pasillo donde he puesto triturado de madera... Mira qué tierra hay. En el pasillo, ¿sí? Huele estupendamente. Son prácticas que con el tiempo me ayudan a seguir haciéndolo. Hay que estar en el modo observación. Es verdad que yo no tengo la presión de estar vendiendo continuamente productos y tener que estar sacando beneficios continuos. Pero estas prácticas las vengo yo generando gracias a otros que sí que se dedican a la productividad intensiva de comestibles. O de verduras. Y estos, vamos, han visto unos resultados increíbles. Vamos a entrar dentro de poco al invernadero. Detrás de estos dos granujillas. Han nacido cuatro. Dos negros y dos blancuchos. Ojalá que sean todos hembras, pero bueno. Si hay un macho se va a quedar para mantener genética. Si hay dos, uno de ellos se va a comer. Habrá que elegir el mejor. Y bueno, así va un poco la cosa. Hemos podido generar cuatro. Yo pensaba que no iban a salir ni uno. Y ya veis. Tienen alrededor de cuatro semanas, cinco semanas. Están felices y contentos. Mi presencia les genera un poquito de nerviosismo. Pero bueno, es normal. Es lo correcto. Ahí está la madre llamándoles. Rubio, vente para aquí. Y bueno, aquí estamos en el invernadero. Hay algún que otro esqueje por ahí. Eso es citronela. Ahí es donde están durmiendo la madre con las crías. Bebedero, comedero. Silla de reflexión. Y bueno, he metido aquí las plataneras. Hasta que no las meta en tierra tendré que hacer este proceso. Ahí hay un aguacatero y un cítrico. Aquí arriba estoy germinando avena. Para darles de comer a estas locas. Los ponederos, bebedero, comedero, terchas. Pues aquí la robalda esta. para los tiestos. Está todo un poco vacío, pero bueno. Fregadero, basura, semillas secando. Vamos a entrar un momento ahí al gallinero. Hola, locas. Rogirrin, Gandalf. Bueno, aquí lo que tenemos es un sistema de cama caliente en el que hemos aportado mucha tritura de madera, sí. Bastante tritura de madera. De aquí pretendemos sacar un material que luego dejaremos compostar en las composteras grandes para conseguir un producto que os voy a enseñar luego. Es un compost del año pasado. Y nada, os quería enseñar un poco de la terpe en el que están durante el invierno. Cuando llueve aquí por lo menos no se les moja las plumas. Se les moja los pies, pero las plumas no. Y los pies de estas aves son como catiuscas. Son como botas de agua. Obviamente no pueden estar continuamente empapadas porque va a haber un problema. Pero bueno. Aquí tienen el recinto, 150 metros cuadrados, donde poder tomar el sol, picotear. Incluso en invierno yo les permito salir a la calle. El sabor de los huevos en gran medida lo aportan todos los micronutrientes que pueda haber por ahí. Oligoelementos. ¿Qué dice Gandalf? Sí. Y bueno, esto es un poquito el temario. Tenemos aquí el castaño que vamos a tener que hacer unas podas. Ahí está la caseta descansando hasta la primavera siguiente. Y nada, os voy a enseñar el compost que he conseguido del encamado del año pasado. Sí, yo cierro aquí la puerta. Cierro la valla. Y están protegidas a la noche. Ya se ha abierto esto para que fluya el aire. La verdad que estos caminos de triturados han sido los mejores para circular durante estos días de lluvia, ya que todo lo demás era un chichiposo horrible. Y nada. Esos pasillos se mantienen perfectos. Aquí está la zona de compostaje. Esto es lo que vamos a rellenar este año. Esto es lo que hemos conseguido del año pasado. Todavía se ven piezas, pero esto es un material que se puede aplicar sobre tu bancal sin ningún tipo de miedo. Aquí hemos conseguido dos metros cúbicos, dos y medio. Todo esto va a retornar a la huerta. Ha estado a unos 40 grados durante varios días. Quizás, antes de usarlo, lo que voy a hacer es darle un volteo completo, dejarlo reposar y luego utilizarlo. Y nada, estoy bastante contento. La importancia de hacer los bancales, bueno, las composteras así de grandes, es para conseguir el efecto térmico que... Digámoslo simplemente, de manera sencilla, pasteuriza las semillas y las raíces remontantes. De tal manera que cuando apliquemos este compost a nuestros bancales, pues no salgan tantas malas hierbas o no salgan malas hierbas. Teóricamente lo que dicen es que el compost, cuando generas la montaña de compost, tiene que llegar a unos 55 grados, entre 55 y 65 grados, durante 5 o 6 días. Luego volteamos otra vez para, de alguna forma, se cocine en la parte exterior de ese compost. Y debería estar otros 5 días a esos 55 o 65 grados. Luego podríamos volver a darle vuelta para homogenizar ya finalmente. Y lo que haría el compostaje sería ir descendiendo de temperatura hacia un estadio de nivelación, que es cuando entrarían otros tipos de microbiología, en este caso, macrobiología, que son los gusanos de tierra, ya que a temperaturas altas no les gusta. Y bueno, pues ahí vamos generando nuestro propio compost, un producto que no se puede comprar. La microbiología que hay aquí dentro no la compro en ningún otro sitio. La genero yo. Entonces eso es lo que mejor le viene a todo lo que es la huerta. Bueno, aquí me despido. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo. A mí lo que me ha enseñado que en estos días de precipitaciones extremas, este sistema funciona bastante bien. Al no tener el suelo tan desnudo y tan desequilibrado, se mantiene su sitio. No se va. No se generan canales de erosión, el agua fluía por los pasillos, transitaba por encima de los bancales, pero no con mucha velocidad, de tal manera que no arrastraba todos los nutrientes. Sé que los nutrientes se han arrastrado, porque básicamente los diluye el agua y se los lleva. Pero no es algo que puedas observar directamente. En otras ocasiones, en otras huertas que he visto, sí que se ven canales de erosión. Después de estas grandes lluvias, los bancales o los caballones totalmente desmontados... No es lo mismo. Vamos a ir viendo más ejemplos. Espero que sigamos para adelante con todo esto. Nos vemos en la zona de comentarios. Cualquier pregunta, ya sabéis, intento responder a todo lo que pueda. Agur. Y nos vemos. Añadir. La segunda parte. Estamos viendo con todos los bancales, y también nos vemos en las redes sociales con el canal. Añadir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.